No fuimos contundentes tanto en casa como ahora. Después el equipo lo habíamos trabajado bien en el primer tiempo de no recibir gol. Por ahí tenemos dos jugadas buenas que no pudimos concretar. Y en el segundo tiempo con los cambios, ir más también por el partido para ser más asistente por las bandas, donde veía que teníamos espacios para poder hacerles daño. Pero mal, o sea, otra vez nos quedamos con la cuenta pendiente de la CONCACAMPIONS, que no supimos sacarle provecho en las ocasiones de gol que tuvimos. Y hoy, bueno, ante un equipo bien ordenado y que nos equivocamos en la salida, o en el partido anterior y en este, tres goles que a través de un robo de pelota nos hacen tres goles. Y nada, simplemente va a ser un poco complicado y difícil recobrar el ánimo para pensar en la liga. Sé que es un momento difícil. Hay veces que hay equipos que no se le dan los torneos. Este sería el caso de León, que no se le da el torneo de la CONCACAMPIONS. Y la segunda, si me permite, veo que lleva un moño, bueno, un ribete negro. ¿Nos podría decir o compartir la razón? Gracias. Te contesto la segunda. Falleció la mamá de Gerardo Esquivel. Oh. Por eso es el motivo que traemos el moño. Ok. La primera, pues pareciera que no se nos quiere dar este torneo. La verdad que yo estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas, el equipo estaba descansado. El equipo sabíamos que era cómo jugaba el rival, lo habíamos estudiado muy bien. Pero, digo, cuando no eres contundente, pues es difícil y tú cometes errores defensivamente, pues menos, no hay posibilidades de poder ganar un partido. Esto, bueno, digo, hay que darle vuelta a la hoja, no va a ser nada fácil levantarle el ánimo al equipo. Pero se nos acabó el sueño, se nos acabó la ilusión que teníamos y no queda más que meternos a la liga, ya que el lunes tenemos un partido difícil contra Juárez. Hacerle una pregunta, no como reportero, sino como un poco más del lado del aficionado, no sé si me lo permita. Como gustes, amigo. Ok, vemos el equipo de León que busca, trata de buscar su estilo de juego que lo llevó al campeonato, que lo llevó a tener muchos éxitos. Quizá vemos algunos de los jugadores de León un poco sobrados, profesor. ¿En qué pasará esto? Lo vemos quizás en las cámaras, en el estilo de juego. ¿Todo bien dentro del club? Sí, todo bien. Siempre de alguna u otra forma quieres recuperar lo que te ha dado éxito, que es el buen jugar, el buen trato de la pelota. Después de lo que tú me mencionas, pues también sería importante que dijeras nombres para saberlo. Yo dentro de la cancha, a lo largo de los entrenamientos, si algo siempre le estoy jodiendo es que no, que no nos queramos más de lo que no somos, que seamos humildes, que seamos trabajadores, que es la única forma de que conseguimos éxito. Y si realmente estás echando que hablas de que se sobran, pues bueno, me gustaría que, así como muchas veces hablan, tú también dijeras qué nombres son. Entonces, para poder tener un panorama mejor para mí, te reitero, yo los veo todos los días, le estoy insistiendo, le estoy jodiendo en ese tema. Y después, bueno, cuando el partido tienes ocasiones de gol y no las concretas y cometes errores defensivos, pues difícilmente vas a poder ganar un partido. Y más en este internacional, que era una apuesta mía de poder trascender. Ya tuve la fortuna de ganarla, pero bueno, hoy por segunda ocasión no logro avanzar a la siguiente ronda. ¡Gracias! ¡Gracias!